¿Qué es la selección de la televisión? ¿Qué es la selección de la televisión y de ese futuro? Tanto para los que disfrutamos haciendo televisión como para todos aquellos que disfrutan siguiéndonos. ¿Cómo va a ser la televisión del futuro? Aquí hay ejecutivos que si yo tuviera la respuesta y ellos la tuvieran, pues todos nos haríamos ricos porque no tenemos ni idea. Realmente ni siquiera podemos imaginar cómo vamos a ver la televisión. Podemos imaginarnos cuatro pantallas en el salón, esa imagen como suspendida en el aire, no en medio de tu casa. Y no es ciencia ficción. Hace 14 años no podíamos imaginar que veríamos la televisión con una tablet en la mano o con un teléfono, compartiendo en redes sociales todo lo que vemos. Tampoco podíamos imaginar el boom, por ejemplo, de la ficción española. No se podía ni imaginar que se pudiera no solo aproximar, sino a veces pasar por encima de la ficción americana. También con los realities, todo lo que ha sucedido, la fragmentación de las audiencias, el impacto de la TDT. Nadie tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. Hace 14 años nacía Bertele. Y Bertele tampoco podía imaginar que a estas alturas dos millones y medio de personas al mes consultaran sus contenidos y que más de 210.000 le seguirán en Twitter. Ahora sí es el momento del aplauso a Bertele. Ellos no tienen ni idea. Y afortunadamente no tenemos ni idea de ninguno porque la tele nos gusta precisamente por eso. Porque es una caja de sorpresas. Y digo esto para bien y para mal. Vamos a empezar a entregar esos premios. Como estamos hablando de futuro y estamos hablando también de Sandro Rey, me voy a concentrar en mirar ese futuro. Y veo un hombre montado a caballo con una estatuilla en la mano, galopa, golpea con la estatuilla a otra persona, no puedo ver la cara porque va tapado, va un poco raro vestido para donde está, la verdad. Es como el moderno del grupo. Premio al héroe de la televisión para David Janer, por Águila Roja. Vamos a hacer una cosa. Yo lo leo así muy rápido y tú me corriges. Aquí lo que dice, esto es lo que ha escrito la gente de Bertele que te adora. Es un premio por tus heroicos servicios a la televisión nacional. David que destroza espadazos los silencios de audiencia desde 2009. Globo Media lo que atrapuntó a la fama con compañeros. Después lo vimos en los hombres de Paco, cuenta atrás, mesa para cinco. Pero ahora mismo Gonzalo de Montalvo es lo que nos trae a todos absolutamente sobrecogidos. ¿Lo hacemos así? Primero agradeces todo el premio y luego te hago unas preguntitas. Por supuesto, con lo nervioso que me pone y me hace salir el primero. Bueno, pues antes que nada agradecer el premio a Bertele, a la organización, al jurado y a todos los millones de seguidores y espectadores que nos siguen. Es un placer recoger este premio y que haya muchos más. Muchas gracias. No te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Solamente un par de preguntitas. Bueno, como estamos aquí tenemos micrófono, yo creo que esto no nos hace falta. Los héroes cambian las cosas. Cambian los tiempos y cambian las historias. Si te pudieras cambiar la tele, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Fácil, ¿eh? La primera vez. Bueno, según que cosas cambiaran, a lo mejor me convertía más que en héroe en villano para algunos, bueno, con los canales o programas o gente. Es arriesgado, es arriesgado. Yo intentaría que se apostara siempre... Me tirara las tijeritas, tijeras. Claro, y claro, pienso yo para meter la tijera. No sería tanto héroe. No, yo intentaría que la televisión se hiciera con ilusión, con profesionalidad y que luego el espectador es el que tiene que decir en último término lo que quiere ver y lo que no. Bueno, David, ¿a ti te gustaría seguir siendo siempre un héroe de televisión? Bueno, ya... Porque Águila Roja, oye, puede estar para siempre, ¿no? O sea, puede... Tal y como lo vemos, puede continuar y continuar y no terminar nunca. Oye, me tiene que empezar ya a ayudar ya a subir al caballo, a bajar ya... Llevamos mucho tiempo... El mundo de la acción. Si tuvieras que elegir, ¿qué te gustaría hacer? ¿Hay algo que te gustaría en especial? De mano. Tú pides, tú pides, que aquí a veces... Yo pido, pido, sí. Trae uno de productores. De malo. Tú lanzas de... De malo, de malo. ¿De malo? Sí, sí, sí. Ya llevo muchos años haciendo de... Es que lo de hacer es bien aburre, un poco. Es más divertido hacer de malo. Muchísima suerte con la sexta temporada. Muchísimas gracias. Felicidades por ese enorme y grandísimo trabajo. Y puedes utilizarlo. Esto con el Bullet Time SD. Que lo lanzas, vuela... Esto le pegas a uno y te digo yo que no se levanta. Venga, muchísimas gracias, David. ¡A él, vamos! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡A él! ¡Mátale! 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 ¡Gracias! Ahora ya lo vamos a hacer en orden, ahora ya lo vamos a hacer bien, venga, vamos al siguiente premio, esta vez es para una mujer, para una actriz, me encanta el nombre que ha elegido Vertele para este premio, y ahora sí, prevenidos para este vídeo, premio, una revelación con identidad para Megan Montaner. Nunca os voy a dejar estar tranquilos, cada paso que des, cada movimiento que hagas, cada decisión que tomes, yo te voy a estar vigilando, siempre estaré ahí, siempre. Vamos a hacer así, me va, yo ahora leo las cosas que tú has hecho, y entonces luego al final digo, Megan Montaner, y subes, ¿vale? Entonces, entonces, que nuestra premiada es una de las actrices españolas con mayor proyección de futuro es algo que no se puede poner en duda. Ha encarnado personajes de época en El secreto de Fuente Viejo, y en Víctor Ross, que vamos a ver en 2015 en Televisión Española, y ahora nos deslumbra con su papel de niña robada en Sin Identidad, de la que pronto además vamos a ver la segunda temporada, y por la que por supuesto te voy a preguntar. El nuevo premio Revelación con Identidad es para Megan Montaner. Bueno, pues muchísimas gracias por el premio a Bertele. Realmente me siento muy afortunada de trabajar en esta profesión, ¿no? Y sobre todo de que me ha dado un reconocimiento, esto es una especie de inyección de adrenalina y energía para no acomodarme. Así que muchísimas gracias, y solo te espero seguir contando historias y seguir transmitiendo a los espectadores unas emociones. Así que gracias. 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 Sí, un par de preguntitas, pero sobre todo porque los de Bertele me matan, si no me cuentas lo que sea de la segunda temporada. Un poquito. Algo. Un poco. Algo. 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 Torea, torea, Megan, torea. Venga, te puedo decir que la segunda temporada desde luego que está cargada de ira y de rabia normal después del último capítulo de la primera temporada. Así que… Ira y rabia. Ira y rabia. Ira y rabia. Nos quedamos con ese titular. Sí. Los que trabajamos en la tele sabemos que el feedback más fiable, y no es triste, es la calle. Es lo que te dice la gente. ¿Tú cómo has notado? ¿Qué ha cambiado tu vida en ese sentido? ¿Qué te dice la gente en la calle? Tampoco te creas que yo noto una cosa. O sea, es cierto que te reconoce, que te reconoce en tu trabajo y te da la enhorabuena, pero no te creas que mi vida ha cambiado mucho más allá. O sea, sigo teniendo los mismos madrugones y ha cambiado que ya no llevo en aguas y pololos. Entonces… Ya. Sí, que no estás vestida de… Exactamente. No, como David. El caballo arriba, el caballo abajo, todo el día con el pololo. Pero está estupendo. ¿Qué premio te gustaría que te dieran? Porque te han dado la revelación. Sí, pues… El de la consagración. El de la consagración. Sí. Bueno, pues lo dejamos ahí. La idea que reconozcas tu trabajo más adelante significa que estás trabajando, ¿no? O sea, que eso sería perfecto. Muy bien. Pues te deseamos muchísima suerte, ira y rabia en esa segunda temporada y la veremos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. El tercer premio de la noche es para otra mujer y es actriz también. El hecho de que los tres primeros premiados sean un actor y dos actrices tiene mucho que ver con el boom de la ficción española y con la buena salud de la ficción española y su poder en la televisión. Aunque para poder, el poder de una mujer que domina un imperio. Premio a la reina de la televisión para Michelle Jenner. Hemos conseguido lo que tanto anhelábamos. La cristiandad recordará este día. Para mayor gloria del reino de Castilla y de nuestro Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La cristiandad es el gran mar y la vecindad es el gran mar. La cuarta, la suerteja y la muitectura son las latejitas. Las noticias sagradas. Te deseamos serской a la gran guerrilla. La cual te decía y te dice que el uninga la segunda paz, en estaんと ser como un físico. Un brillo chico. la sexta y muchos trabajos más hasta convertirse en esa perfecta reina Isabel de Castilla para Diagonal Televisión y para Televisión Española. En esa Isabel la católica, sabéis que los monarcas, la realeza pues está muy ocupada, tiene muchísimos compromisos, Michelle no ha podido venir, pero nos ha grabado un mensaje muy real y muy poco navideño afortunadamente. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por este premio, me hace muchísima ilusión, de verdad, no sabéis cuántos lo agradezco. La verdad es que ya hacer la serie ha sido un premio en sí, pero estas cosas se agradecen muchísimo y hacen que tengan muchísimas más ganas de seguir en nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias, de corazón, de verdad. Michelle Primera de Vertele, que lo que está haciendo por streaming, un besito muy fuerte y felicidades de parte de todos. Los que trabajamos en la tele sabemos que no hay mayor recompensa y es cierto que el cariño de la gente cuando te ve en la calle te abraza, te agradece el rato que pasa contigo. Imaginaos un paso más allá, que la gente que te da ese cariño en la calle, además te mirase y solo con mirarte tuviera ganas de reír. A mí eso me parece espectacular. Premio al cómico, con más talento para Joaquín Reyes. ¡Muleta de poder! ¡Dame la fuerza! ¡Felipe Sesto te lo ordena! ¡Pues empezamos bien! A ver por dónde empiezo. Que tú y yo somos un poquito más viejos que los anteriores. Voy a empezar porque aquí llevamos mucho en esto de la tele. Pablo Iglesias, Iñacu Tangarín, Montoro, Mariló. Se puede decir que en este mundo no eres nadie si no eres una celebrity de Joaquín Reyes. Desde que comenzara la pasada década en Paramount Comedy se ha convertido en una figura indispensable en la escena de la comedia. Es que no lo puedo contar todo. Laura Chanante, Muchacha Danui, Museo Coconut, Spanish Movie. Bueno, esta temporada nos ha deslumbrado con sus imitaciones en el intermedio. También con los monólogos en el Club de la Comedia. Sé que estás, sabemos que estás preparando Anclados. Esa serie crucero de Globomedia que quiere ser la lidera de Aida. Y esperamos que lo consiga. No quiero presentarte como a todos los demás. A ver, tú cuando haces de tus celebrities sueles gritar sus nombres. Y nunca has gritado el tuyo. ¿Cómo deberías gritar el tuyo porque hoy la celebrity eras tú? Joaquín Reyes. A ver, ¿habéis oído? No todos. Tres, uno, dos, tres. Joaquín Reyes. El abuso es el final. No, yo también he perdido mucho el falsete por culpa del aire acondicionado. Ahora tengo una voz más grave. Y he ganado quizás en un matiz como más maduro. Bueno, muchas gracias a Vertele por este premio. Demuestra que tienen criterio. Hay muchos cómicos, pero ellos, en fin, han decidido que el que más talento tiene soy yo. A lo mejor llamaron a Dani Rovira, pero no podía venir. Porque está con el éxito y el amor. Y, bueno, estoy... La verdad es que me hace mucha ilusión que me den este premio. Quiero demostrar que soy algo más que una cara bonita. Eh... Verdad que mi físico me ha abierto muchas puertas, pero... Pero bueno, eh... Este... Este premio... Este premio que es una especie de... Mira, así tiene las piernas caros a veces. Exactamente. Con las rodillas para adentro. Bueno, quiero dedicar este premio a la persona que más quiero en este mundo, que es mi adorable esposa. Está ahí sentada. Un aplauso para ella. Porque me sabe llevar muy bien. Me sabe llevar muy bien porque es profesora de infantil. Y cuando me porta mal me dice al rincón de pensar. Eh... Y, bueno, realmente no soy una persona que necesite premios porque ya tengo una gran estima de mí mismo. Pero, ahora sí, que lo comparta otra gente, pues, me hace mucha ilusión. Muchas gracias, Betelé. Voy a abrir la página muchas veces. Voy a clicar. Ya clicaba antes, me lo voy a clicar. Y no me queda preguntar algo, Raquel. Bueno, primero te vamos a dar un aplauso a todos. Yo te lo quería dar por Jordi Soprano Pujol. Sí. Grande, 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 muy gracias. Sí, bueno, ahí tengo que decir que realmente el mérito está, primero, los guionistas del intermedio y de los maquilladores con los que siempre he trabajado. Con lo cual, mi margen para crear el personaje, ya que no los imito, es realmente muy pequeño. O sea, no hago ningún esfuerzo. Solo me dejo maquillar, me dan el guion, yo lo hago por acento manchego, como veréis, el trabajo es mínimo. Pero, yo lo hice primero. Es una idea que tuve en el 99, llevo 15 años con la misma idea. Ojito a esto, eh, amigos. Y aún voy a estar más tiempo. Otra pregunta que... De todas las celebrities que has, bueno, parodiado, encarnado, encarnado, ¿no? Sí, encarnado más correcto. ¿Cuál ha sido? Bueno, tu favor. ¿Hay alguna especial por algo? ¿Por qué te ha gustado o por qué, no? Bueno, de esta etapa del intermedio, Pablo Iglesias me hizo mucha ilusión por qué. Porque creo que es un político nuevo, con un físico muy particular, con su coleta, un tío que lleva coleta, ¿sabes? Porque imagínate Jordi Puyol con coleta, ¿no? Es lo mismo. Y me gustó, además, el resultado. La gente lo recibió muy bien. Además, se vio cómo bailaba, porque se vio cómo me cimbreaba también mis dotes para el baile. En fin, creo que que fue un trabajo muy completo. ¿Y de Anclados? ¿Nos cuentas algo? Sí, bueno, es una serie para Telecinco, de Globo Media, heredera de Aida, y así lo deseamos todos. ¿Qué haces tú en el bar? Soy el director. Bueno, soy un galancómico. Esto era un chiste, Pedroche. Y soy el director del crucero, de Anclados. Y bueno, por una serie de avatares, pues, pierdo mi puesto y ya, pues, se desencadenará la comedia loca. Y bueno, quiero decir que en esta comedia, en ese trabajo, por primera vez, se me entiende al hablar. Y voy a cerrar muchas bocas porque vais a ver qué interpretación llena de matices. Pues... Hay gente que habla. Cada vez que solo sé hacer un registro, pues ahora le voy a demostrar que no, que puedo reír y llorar. Ansiosos estamos por verte. Un fuerte aplauso para Joaquín. Gracias. Futuro. Hablar de futuro en la tele. Futuro. Calificativos. Futuro. Prometedor. Futuro. claro. En este caso yo diría algo así como futuro, rotundo e incontestable. Lo has conseguido mi niña. Premio imán de la televisión, premio talismán de la televisión, Cristina Pedroche. Chicote no sabe lo que está haciendo, retar a la Pedroche. Mucha gente lo último que ha hecho. A ver, vamos desde el principio. Es la colaboradora más mediática del que ha sido uno de los programas de revelación, Zapeando. Globo Media la descubrió como reportera en el ya inolvidable selo que hicisteis. Luego vendrían otra movida en neos, cameos en series, videoclips, trabajos en la radio en 40 principales, anda ya, you. Y la vamos a ver dentro de nada en Águila Roja. Uy, uy, uy. Tú atento de a veces. Todo esto tiene tigre y dragón. Todo esto esa pelea en las ramas de bambú. Tú como no te des cuenta te coges la Pedroche en Águila Roja y te bajas del caballo, pero de verdad. Y lo mismo ya no sube más. Lidera los rankings de españolas más sexys. O el de los televisivos con más tirón en redes sociales porque tiene casi millón y medio de admiradores. Es un imán para el éxito y por eso recibes esta premio. Que suba a recogerlo la Pedroche. Que bien, ¿no? Recibir un premio. Y más que te digan estas cosas, que sí sexy, que sí imán. Eso es muy bonito. Pues sí, sexy, no sé. Y dicen que una de las chicas favoritas de España. Bueno, pues soy muy deseada, pero muy soltera. Hola, hombres de España. Estoy sola. No es broma. Bueno, que me hace muchísima ilusión recibir este premio. Así que muchísimas gracias a Vertele, que yo soy una de esas personas que cada mañana entra, que cada vez que ponéis hay problemas, hasta las 10 no salen las audiencias. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con Vertele? Y nada, que muchas gracias. Que el trabajo bien hecho al final tiene sus recompensas y que el día a día, pues al final, al final te lo va dando eso. Quiero dedicarle en especial a mis compañeros de Zapeando, que no están aquí porque son unos desgraciados y tienen vida y esas cosas. Y bueno, también porque no le dan premios. No, porque les quiero mucho que más que compañeros son amigos y que este premio va por vosotros. Por las caras visibles y sobre todo por la gente de detrás. Que tenemos un equipo que es brillante. Producción, maquillaje, estilismo. O sea, que les quiero mucho y que este premio es por ellos. Los imanes son ellos. Gracias. La pregunta que todo el mundo te quiere hacer no es ¿qué puedes hacer? Porque ya sabemos que haces de todo. Es ¿qué no harías? ¿Qué no harías en televisión? Pues vender mi vida privada. Eso no lo haría porque ya lo hago yo sola en mi blog. Si yo tengo un blog que hay que vender, ya vendo yo. Claro, yo lo hago yo sola. Pero contarlo delante de tanta gente, como que no, no me gusta. Yo soy una persona muy, muy transparente. A mí me preguntas, pues eso, oiga, habrá gente que no tenga novio y no lo dice. Pues yo lo digo claramente, también lo digo por si sale alguno. Por si cae, por si cae. Pero no cae. No se ha puesto el apedroche, ¿eh? Hombre, pero mira, por favor. Sí, sí. No, no, pues ni con esto, reír, pero no, que no. Bueno, da igual. Porque yo tengo el deporte, que es con lo que yo libero ahora. Con el rayo vallecano. Con el deporte que hago, que entreno casi dos horas a la semana. Y con mi rayito. Que eso es lo más grande que me ha pasado en la vida. Si hacemos un poco así, Momento Sandro, ¿tú cómo te ves en el futuro en la tele? Pues... Y si no lo ves, hazlo del Momento Sandro, pero a veces funciona. Mira, no lo sé. Y es que no quiero verme en un futuro porque me da un poco de miedo envejecer. Así, sinceramente. Ya te digo que yo soy muy sincera y no lo sé. O sea, yo solo quiero estar bien rodeada de mi familia, de gente, tener trabajo y ser feliz. Nunca se sabe en lo que estará. Yo, como en el rayo y como Cholo Simeone, dice partido a partido. O sea, que vamos poco a poco, el día a día, y lo que vaya viniendo, pues vendrá. Pues que los ganes todos. Es lo que te podemos desear. Gracias. Qué bonita eres. Gracias, guapa. Si tiene ganada media liga, ya, amore. Todo está hecho. Me ponen el guión los de Bertelle. Por favor, por favor, dile a Pedroche que si quieres saber cuántas ligas habrá ganado el rayo en los próximos 20 años, que luego les llames que yo se lo cuento. Bueno, vamos con un premio, el último, que a mí me hace una ilusión especial, porque mucha de la gente a la que quiero mucho ha vivido conmigo una experiencia que le cambió la vida y que a mí también me cambió la vida, que fue Pekín Express. Y de eso sabe mucho la gente que va a subir a recoger este premio ahora. Premio Creadora de Éxitos a Boomerang Televisión. Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. La voz Kids se ha convertido en el fenómeno social de los últimos tiempos. Ha batido todos los récords. Y de aquí salgo, o con el fiambre o con los 4,90. Uy, señora, que tengo gente esperando. Y yo tengo toda la mañana para espantarle la clientela. Sabes lo que eres, ¿no? ¡Una monstra! A ver, Pepe, que nos conocemos hace muchos años. Esta nos la vamos a dar. Lo voy a leer todo. Con coma, punto, todo. Todo lo que pone. Boomerang Televisión, fundada en 1998 por Pepe Abril y Pedro Ricote. Después se sumaría Juan José Díaz. También Goyo Quintana. En el mundo de la ficción, en el entretenimiento, tenemos como directora a Encarnapardo, a Goyo en la ficción. Ya os he hablado de Pekín Express. Y si me remonto más atrás, me acuerdo de cuando estaban con un talk show. ¿Te acuerdas, Pepe? Un talk show. Y el día que vi el tiempo entre costuras, dije, toma ya. O sea, no hablo de la voz. O sea, bueno, lo voy a hablar. Si es que está todo escrito aquí. Lo voy a enumerar. Tiempo entre costuras, El secreto de Puente Viejo, Top Chef, La Voz, Los misterios de Laura, Pekín Express y muchos más. A nivel internacional, cuenta con ventas y adaptaciones de sus formatos en numerosos países. No queda nada para que se estrene Mysteries of Laura en la NBC. Y por ello, y porque, insisto, muchos de los que hemos trabajado con ellos les debemos muchas cosas que superan el mundo profesional, Premio Bertelio, la creadora de éxitos a Boomerang Televisión, en representación de ellos se van a recogerlo. Pepe Abril, presidente del grupo. María Pujalte, de Los misterios de Laura. Y Antonio Orozco, coach de La Voz. ¡Adelante! Esto lo digo en serio, es una de amistad. Bueno, hemos tardado 16 años en ganarlo, pero se nos han hecho cortos. Gracias a Bertelio por darnos el premio, porque ha sido una de las... Yo no sé si ha sido la primera revista en publicarse especialmente por la televisión, pero si no ha sido la primera, ha sido una de las dos primeras. Que haya algo que se dedique solo a la televisión en los tiempos de hace 12 años era ya grande. Entonces, pues, fue un esfuerzo y fue un reto empresarial. Gracias por tomarlo. Gracias por darnos el premio. Yo quiero dar las gracias a los 356 trabajadores que a fecha de hoy no lo he memorizado, me lo han contado. Están trabajando para nosotros en las producciones que estamos haciendo ahora, en este momento presente. Entonces, son ellos los que se han ganado el premio, son ellos los que se lo curran todos los días. Y yo creo que hay, efectivamente, cuatro personas que son especialmente, digamos, acreedoras a una parte notable del premio. Que son las que ya ha nombrado Raquel, que son mis socios, Pedro Recote y Juanjo Díaz. Goyo Quintana, que es nuestro responsable de ficción, encarna que es de entretenimiento. Pero aparte de eso, es que son amigos, son gente con las que hemos currado durante mucho tiempo. Yo os quiero contar y no os quiero contar una batallita. Yo llevo en este mundo muchísimos años, en la tele llevo 40 años trabajando en este de la tele, en muchas cosas. Y siempre digo, es una frase que digo mucho en nuestras reuniones internas, que a veces las mejores decisiones de tu vida las toman otras personas en tu nombre. Efectivamente hace 16 años, una mañana, yo trabajaba en una cadena de televisión, en un directivo, y otro de mis socios, Pedro Recote, también. Muy bien, en esa misma mañana nos echaron a los dos. Nos echaron a los dos de eso. Y bueno, nos echaron, estábamos en la calle, no teníamos otra cosa que hacer, nos comíamos juntos, nos dábamos paseos. Y un día se nos ocurrió, es verdad, no, esto no fue, y un día se nos ocurrió, y ¿por qué no montamos una empresa? Es de locura, que no se ocurrió y tal. Bueno, pues, nuestro pequeño garaje, entre comillas, fue un piso de un local comercial, local de oficinas, de 100 metros cuadrados, que todavía conservamos. Donde empezamos a trabajar 8 personas, de las que 7 todavía están con nosotros. Y desde entonces hasta ahora, hemos picado mucha piedra, alguna muy, muy menuda, porque las cadenas son muy minuciosas en el examen de la piedra que picas. Pero aquí estamos, estamos contentos, con muchas ganas de seguir peleando y con ganas de que lo que hagamos sea visto por mucha gente. Yo quiero rendir un homenaje especial a esta profesión, porque hay pocas profesiones, alguna habrá, que te levantes todos los días y que seas evaluado. Yo siempre digo que los periódicos, y tengo familia que trabaja en periódicos, es una cosa muy loable y que sufren mucho el que no se ve, el que no se lean, el que no se compren. Pero si ellos, a ellos les supieran de cada página cuántas líneas se leen, en qué momento abandonan la lectura de esa columna a las personas, sería terrible, sería agobiante. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos dicen cada minuto cuántas personas nos ven, en cada minuto cuántas personas nos abandonan, cuántos hombres, cuántas mujeres, etc. Este negocio agobiante y maravilloso se llama Televisión. ¡Viva la Televisión! Pepe, Pepe, no te vayas, no te vayas. Fortunata y Jacinta, hablemos de futuro. ¿Cómo está eso? Pues está, está, en ello estamos. En ello estamos. En ello estamos, o sea, es un gran proyecto, que el que más sabe está en esta sala, sabe más que yo, que hable, no, que no hable. Pero que es un proyecto en el que tenemos mucha ilusión y en el que estamos dejando mucho esfuerzo. Y será realidad, espero, en poco tiempo. A ver, por aquí, María. Te lo tengo que preguntar. El futuro de los misterios de Laura. ¿Sí? Sí. Pregúntamelo. No, quiero saber si vamos a tener más misterios de Laura. Pues yo no lo sé, pero sí sé que nosotros, los actores, trabajamos con la imaginación. Siempre. Siempre tenemos que estar imaginando, soñando, imaginando, soñando, queriendo hacer. Y entonces, siempre esa imaginación positiva y caernos y volvernos a levantar. Y otra vez, entonces, yo lo imagino, imagino que sí. Que se renueva. O sea, que se renueva. Que se renueva. Que puedo ponerme otra vez la pantina. Que lo vemos. Las botitas, que lo vemos, el bolso. Yo quiero soñar que sí. Pero no lo sé. ¿Has visto a esa que te quiere copiar? Ay, Dios mío, que me copie. La que no habla español. Yo me pongo de rodillas, por favor. Es que lo que nos ha pasado este año, ¿no? ¿Lo has visto? Que no lo he visto todavía. Tengo muchísimas ganas de verlo. Se está haciendo en muchas partes, pero, hombre, Estados Unidos, pues es Estados Unidos. Ellos se han inventado la televisión. Y que ellos... Sí, pero Debra Messi lo ha hecho después que tú. Eso es verdad. Así cada uno por partes. Ellos inventaron la tele, pero los misterios de Laura fue primero los misterios de Laura. Y ahora será Misterisome, Laura, y porque os lo dejamos. Sí, es verdad, es verdad. O sea, es muy ilusionante que tú le pongas tu, bueno, tu trabajo, tu alma y toda tu vida a Laura y que luego ellos quieran hacerlo. Claro, evidentemente tienen mucho más dinero que nosotros, pero yo pienso, si ellos, que saben perfectamente cómo hacer televisión, han querido comprar esta serie pequeñita y hecha como está hecha, pues con poco presupuesto. Mucho cariño. Y con muchísimo trabajo, muchísimo cariño, pues es que algo estamos haciendo bien. Y yo creo que no solamente nos tenemos que alegrar todos los que la hemos hecho y Boomerang, sino toda la industria española. Toda la afición española tiene que celebrarlo. Desde luego, es un éxito que sea al revés. Sí, eso. Que por primera vez en la historia se hace allá. Antonio, ¿vas a ser jurado de La Voz en la tercera edición? Es que hace mucho calor. Es una pregunta muy concreta, ¿no? Sí, sí. Es que hace mucho calor y ¿para qué andarnos por las ramas? Una pregunta concreta o una respuesta concreta. La verdad es que yo en La Voz, el año pasado, me sentí tan bien como en mi casa y no creo que pueda estar mejor que en mi casa. Yo creo que es una respuesta concreta y abierta. Más concreto, más concreto es sí. Y digo como, me imagino, me imaginaría, me imaginaría que sí. Bueno, vamos a imaginar que sí en todos los sentidos. ¿Contento con la experiencia? Sí, feliz. Ya por lo que cuentas, sí, ¿no? Feliz. Muy contento y feliz de estar aquí y de alguna forma haber tenido la oportunidad de trabajar en Boomerang el año pasado. Ha sido una experiencia bonita y la verdad es que he aprendido mucho. Pues que continúen. Felicidades a los tres. Felicidades a todos. Encarna, Goyo, Juanjo, que estáis por ahí. Felicidades a un gran televisión. Bueno, voy a agradecer dos cositas a Way2Blue, que es nuestro patrocinador, una de las agencias de comunicación internacional más importantes. A todo el equipo del festival, al equipo de Joseba Fiestras. Y voy a hacer ese ejercicio de futuro. Un momento, Sandro, que uno no sabe nunca cómo va a acabar en esto de la tele. Hay que ponerse en todas las situaciones. Joaquín, te veo en un barco. Entiendo lo que dices. Perfectamente. ¡Qué dicción! Pero bien, bien. Bueno, te estoy viendo recoger otro premio por Anclados. Antonio, te estoy viendo girar ese señor en la voz. ¿Lo vas a hacer? ¡Ay, las botitas! ¡Que te las pones otra vez! David, tú no te vas a bajar de ese caballo, cariño. O sea, ni se sabe. Van a retirar el caballo y vas a seguir tú. Vas a seguir tú. Megan, te estoy viendo en pantalla grande, amores. En un primer plano. Te estoy viendo en el cine. Lo veo clarísimo. Cristina, te estoy viendo en un prime time. Y no eres la colaboradora. Estás presentando el programa. Pepe, encarna. Qué bonita es la India, encarna. Esto lo voy a decir no porque lo esté viendo, sino porque a veces soñar en alto hace que las cosas se cumplan. Fíjate, yo pienso al revés. A veces te las callas y no pasa. Volveremos a sacar la mochila de Pekín Express. Gracias a todos y gracias a Bertele.